cinco minutos, tenemos más información para usted. Y mire, es un gusto presentar a Diana González, ella es candidata a la presidencia municipal de Guadalajara. Diana, ¿Cómo estás? Bienvenida. Un placer estar aquí con ustedes, muchísimas gracias por la invitación, estoy muy contenta de empezar el día por acá. Bienvenida, Diana, de la Alianza Fuerza y Corazón por Jalisco, esta alianza que pues protagonizan el PAN, el PRI, y el PRD. Así es. ¿Qué qué cosa? ¿No? Hace unos años evidentemente, pues esta unión era impensable ahora, es ¿Cómo lo consideras? ¿Necesaria? Totalmente, no solo necesaria, indispensable, y veamos lo que está pasando ahorita, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, donde le quieren robar sus pensiones, el fondo de sus pensiones a la gente de sus afores, y gracias a que Acción Nacional se dio cuenta de que todavía ya el dictamen aprobado, o sea, ya medio puestos de acuerdo, cambiaron doce puntos del dictamen y tuvieron que regresarlo, y aceptaron que fue un pequeño error humano, o sea, la verdad es que es inconcebible lo que está pasando, y era necesaria, indispensable, urgente, esa alianza, pues para defender, al menos, la democracia que que podamos, porque desgraciadamente con la mayoría que tiene Morena, la mayoría simple en la Cámara de Diputados, es muy complicado, pero pero bueno, pues ahí estamos dando la lucha, dando la batalla, y el habernos unido, pues nos nos da un poquito más de fuerza allá en la Cámara, y también electoralmente, también aquí en el Estado, y en general en todo el país. Diana, a lo largo de estos días de tu campaña, hemos visto diferentes propuestas, algunas de seguridad, otras en diferentes áreas, sin embargo, me gustaría puntualizar una que habla precisamente sobre el cuidado del agua, esto que tanto nos ha causado polémica en los últimos días. Sí, mira, lo que pasa es que realmente es muy triste que el agua está llegando, bueno, para empezar, no llega, en muchas colonias, ya los tandeos cada vez más, el calor empieza a sentirse muy fuerte en abril, falta todavía mayo, que es duro, mayo con el calor, y va a haber una sequía, bueno, ya hay una sequía en todo el país, no se diga aquí en Jalisco, aquí en la zona metropolitana, pero no solamente no llega el agua, sino que además el agua que llega es de muy mala calidad, y la verdad es que sí es muy triste darnos cuenta y pensar que se piensa más en gastar, en poner un carrusel de 26 millones de pesos, en poner las esculturitas estas, las suavicremas, que han costado millonadas, se piensa más en eso, en poner bonito siempre el paseo al calde y todo lo demás se ha hecho un cochinero, y que realmente no se tenga esta forma de pensar humanista, respecto de poderle dar agua de calidad, que es vida, que tiene que ver con la vida de las personas, o sea, yo a veces les digo, imagínate la película que veíamos, en donde a los niños les estaba dando enfermedades renales durísimas, y morían, y las personas dañadas por las toxinas del agua, bueno, es lo que estamos viviendo hoy, y no estamos pensando qué le va a pasar a los niños, a las personas en general, en unos años, por consumir este tipo de agua, es el agua con el que lavan los trastes, el agua con el que te bañas, o sea, la verdad es que es inconcebible este grado de indolencia de las autoridades de no pensar en las personas, y para las personas se debe de gobernar, entonces, por ejemplo, hoy las tuberías, la infraestructura, sabemos que ahí se va por lo menos el 40% del agua, o sea, el 40%, pudiéramos, si hubiéramos cambiado los tubos, pues, las tuberías que están llenas de hoyos, 40% del agua, casi la mitad, se pierde por una mala infraestructura, entonces, si tenemos que corregir, es algo urgente, el agua es vida, vaya, no, no podemos concebir la vida sin el agua, entonces, claro que nuestro proyecto es que podamos darle prioridad a esas cosas que tienen que ver con la vida de las personas, con la calidad de vida de las personas, y por eso estamos haciendo la propuesta de que, de que si te llega el agua de mala calidad a tu casa, pues, no la pagues, o sea, cómo es posible que además pagas el agua cara, que estás pagando veneno, literal, porque te envenenen, estás pagando, entonces, esa es una de las propuestas, porque tenemos que obligarnos, todas las autoridades, a que el agua llegue bien y llegue de calidad a las casas de las y los tapatíos, y de toda la gente que habita la metrópoli. Y no solamente el agua es un problema en Guadalajara, la basura, que es además de notorio, se está convirtiendo también en un problema de salud, ¿qué propuesta tienes para solventar esta necesidad? Mira, nosotros ya hemos más o menos estudiado el problema, y lo que vemos es que, pues, es básicamente un capricho, es decir, como la empresa que prestaba el servicio a Guadalajara, pues, ahora sí que no jala con los moches, porque ya prácticamente se le termina el contrato y no le han querido firmar otro, pues, entonces, traen un relajo así, de intereses totalmente personales, pero al final a la gente no le interesa si es CAPSA, si es el ayuntamiento, si es otra empresa que se llame de diferente forma, la gente lo que necesita es que deje su basura el día que le dicen que va a pasar el camión, y que cuando llegue de su trabajo, de su escuela, de todas sus actividades, pues, en la basura ya esté recogida y no esté tirada ahí por todo, por todo la calle, y si ahora que vienen las lluvias, pues, peor, tapando alcantarillas, etcétera. Entonces, lo que tenemos que hacer es resolverle a la gente, creo que de entrada, tenemos que llegar a resolver, ¿no? Llegar a resolver, y si eso resuelve que podamos regresar a un contrato temporal, pero obviamente sentando bien las bases, haciendo una buena contratación, puede ser que con CAPSA, porque hoy es quien tiene rápido, a priori, la solución para la gente, que a la gente, insisto, no le interesa, y aquí yo creo que necesitamos gobiernos más honestos, la verdad es que cada vez es más descarado el mal uso de los recursos públicos, cada vez es más descarado, es un secreto a voces que los funcionarios públicos se vuelven millonarios cuando llegan a la administración, no uno, un montón. Entonces, la verdad es que, pues, no hay presupuesto público que aguante esta deshonestidad, cada vez más ocultas las licitaciones, todas asignaciones directas a los cuates, a los de diario, miles de millones de pesos gastados en la publicidad personal de los propios funcionarios, está prohibido en la ley, y bueno, pues, esta forma de gobernar aquí en el estado, en el municipio, en el país, en donde la ley no es la ley, ahora sí que la ley es la que me conviene cuando me conviene y la que yo quiero aplicar, la verdad es que ya no podemos, no podemos continuar así, la gente empieza a sufrir las consecuencias de una mala administración, y básicamente, digo, no vamos a descubrir el hilo negro, hay muchas experiencias de éxito, pero todo tiene que ver con que el recurso se aplique de manera correcta y a lo que es prioritario para la gente, por eso los gobiernos humanistas que promueve Acción Nacional tienen que ver con poner en el centro de las decisiones a las personas, ¿qué es lo más importante para los habitantes de una ciudad? ¿Tener agua o tener un carrusel de 26 millones de pesos? Así es, Diana, me gustaría también preguntarte, ¿cómo es la respuesta de la gente cuando tú te acercas con ellos? ¿Tienen la confianza de solicitarte cosas? ¿Qué es lo que te pide la gente? Mira, yo para empezar, quiero agradecerle muchísimo a toda la gente que nos recibe por todas las bendiciones que nos manda, la verdad es que son muy necesarios porque el hablar de esta forma tan honesta de lo que está pasando, además también con el tema de la seguridad, pues la verdad es que si nos dicen, oye, no te da miedo, pues tocas intereses, ¿no? Tocas intereses, y la verdad primero les agradezco mucho todas las bendiciones y que nos mandan la protección de Dios y eso lo agradezco mucho, pero además nos reciben con mucha esperanza, con mucha fe, yo suelo llegar y decir que somos los candidatos de Xochitl Galvez o a veces les digo, soy la Xochitl de Guadalajara, y entonces ya empezamos con este, con este buen humor, con esta sonrisa, ay, pues felicidades, y usted está muy tapatía la Xochitl de aquí, y la verdad es que es una interacción muy bonita, de mucha esperanza, porque yo sé que hay cosas que hay que tratar con toda la seriedad que se debe, pero también los tapatíos somos súper alegres, nos gusta reír, nos gusta ser felices, y entonces esto es, este es el recibimiento, a veces sí, pláticas formales, serias, hablando de los temas de seguridad, del miedo que tiene la gente, de las extorsiones que están viviendo, de estas problemáticas, de que no hay gobierno, que no hay orden, que en todos lados están creciendo las personas en situación de calle, que hay tianguis desordenados, comercio ambulante desordenado, entonces, obviamente son temas de seriedad que preocupan, pero también este momento de la esperanza, de que las cosas pueden cambiar, y de que con nuestras Xochitl Galvez, primero Dios, y todos sus candidatos van a cambiar. Diana, nos queda poco tiempo, ¿qué dicen tus encuestas? Mira, las encuestas, yo les digo, como buena abogada, yo soy abogada, maestra en Derecho Constitucional y amparo, y doctor en Derecho, y les digo, siempre revisen la letra chiquita, no solamente de los contratos, también de las encuestas, y si ustedes revisan las encuestas, estas que se mueren por por estar ahí publicitando, hay un cuarenta, cincuenta por ciento de las personas que no están contestando las encuestas, no las contestan, y sobre la gente que contesta, todavía hay un veinte, veinticinco por ciento de gente que no ha decidido su voto. Claro, estamos a mitad de la campaña, eso es un gran por ciento. Y ese es nuestro voto oculto, además, porque la gente tiene miedo, porque Morena va y los amenaza, y les dice, les van a quitar los programas sociales, si Morena no gana. Y los DMC van y los amenazan, no te voy a renovar el permiso del triángulo, y si no pones aquí esta publicidad, no lo dice la gente. Entonces, pues la verdad es que están siendo amenazados, bueno, los propios trabajadores del ayuntamiento han acusado, pues, las extorsiones, las presiones, respecto de sus trabajos, si no le dan like, comparten, van a las mítines, etcétera, etcétera, a sus candidatas, a su candidata, a la presidencia. Entonces, pues, la gente tiene enviado, y por eso, no están diciendo su intención de voto, pero a nosotros, si no lo dicen, aquí está su voto oculto, cuenten con nosotros, vamos a votar ahí. Diana, nos queda poco tiempo, pocos segundos, ayer estuviste en el texto, muchas cosas por hablar, por supuesto que mantenemos la oportunidad y la puerta abierta de Canal 13 para volver a platicar. Muchísimas gracias. Con un encuentro ayer muy interesante, donde no estuvo José María Martínez, fue un ejercicio también interesante, pero bueno, estaremos al pendiente, y por supuesto, la reiterante de la invitación a Canal 13. Muchas gracias, encantada siempre de estar con ustedes. Diana González, candidata a la presidencia municipal de Guadalajara, tenemos que hacer una breve pausa y regresamos.